Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos, bienvenidos al canal yo soy Centex y esto es The Division 2. Gran parte del último estado del juego ha girado alrededor del lanzamiento de las temporadas, por lo que en este aspecto no voy a extenderme porque ya está todo dicho, a excepción de los problemas del progreso de temporada, pero antes ya hay otros problemas que afectan también a los que no tienen la expansión. En este sentido, en el momento de publicarse este vídeo, en el juego deberían haberse resuelto otra tanda de problemas que se suman a los que en principio se solucionaron el martes. En total, la lista de asuntos reparados son los siguientes. Los planos que no caían como recompensa en los puntos de control. Las curas por carga consumida de la colmena. La invulnerabilidad de algunos jugadores. La conclusión del objetivo de asegurar el área de Roosevelt Island. El problema de que amigos conectados se mostraran desconectados. Y el problema de que los personajes no jugadores no soltasen materiales de artesanía. También se han realizado cambios del lado del servidor para evitar bloqueos. Se reconocen como tales los problemas siguientes que ya están estudiando y que algunos podrían estar solucionados ya. La carga infinita en la zona oscura cuando se viaja rápidamente a un punto de control. Las colas de emparejamiento excesivamente largas. Talentos de piezas de equipo que no funcionan como deben. Problemas varios de sonido. Problemas de reactivación de los miembros del grupo. Recompensas de ubicaciones que no son accesibles. Acumulaciones de habilidades destruidas en algunos talentos. Cajas de temporada obtenidas en la zona oscura que están contaminadas. Nivel de temporada que no aumenta en la zona oscura. El reinicio de la caja del objetivo principal a pesar de haber derrotado al primer objetivo. Respecto a los problemas actuales de la progresión de la temporada. Y ojo que algunos puntos no son problemas, sino que funcionan así. El progreso general de cacería humana no se está actualizando para mostrar un 25% de finalización cuando los jugadores eliminamos un objetivo. Los desarrolladores están trabajando en ello. Si los jugadores estamos progresando actualmente en una cacería humana y cambiamos la dificultad global, restableceremos el progreso, tal y como se indica en la interfaz de usuario. El mejor enfoque para la mayoría de los jugadores será elegir una dificultad que sepamos que podemos abordar antes de comenzar la cacería humana. Cambiar las directivas en dificultad global no debería restablecer la progresión de cacería humana, aunque actualmente lo hacen. Pero cuando se agregan directivas en misiones específicas y no en la dificultad global, no afectará la progresión de cacería humana. También hay un problema en el que se pierden las directivas cuando nos unimos a otras sesiones, que puede ser por ejemplo durante el transporte a otro servidor al emparejarnos con otros compañeros de equipo. Esto no debería suceder. También se están buscando formas de hacer que la progresión cooperativa sea más transparente y accesible. Actualmente cuando nuestra dificultad global es difícil y nos unimos a una sesión con dificultad normal, no obtenemos la progresión a nuestra cacería humana. Pero esto es algo que se quiere cambiar y racionalizar, es decir, que al unirnos a una dificultad más alta, también obtengamos progresión. Para hacer las cosas un poco más fáciles, el equipo de desarrolladores planea agregar una opción para reiniciar la búsqueda completa en lugar de tenerla conectada a la dificultad global. Este cambio llevará algún tiempo, ya que la funcionalidad para restablecer específicamente esto no está actualmente en el juego y también se necesita más soporte de interfaz de usuario. En general y resumiendo, cualquier acción no debería afectar o restablecer la cacería humana que está en progreso en ese momento, y esto es algo en lo que están trabajando y que también quieren cambiar. En base se trata de ir implementando cambios aparte de solucionar lo que no debería suceder a medida que los jugadores vamos avanzando en el juego, como os expliqué en el último vídeo, a partir de las explicaciones de los desarrolladores que hace semanas que van repitiendo. Pero lo cierto es que una semana después de lanzarse la actualización 8 a la expansión, ya pueden hablar de casos concretos, en vez de generalizar respecto a la dificultad. Lo han hecho mediante una explicación, que es la siguiente. Los puntos de control no se reinician cuando se cambia la dificultad global, en realidad debería funcionar así. Cuando se han tomado todos los puntos de control, se pueden restablecer cambiando la dificultad global. Se cambia automáticamente cuando se establezca una invasión o esté activa una cacería humana. El tema de la dificultad en general se establece en dos partes que están conectadas entre sí. Una, la dificultad en el equilibrio. Y otra, la del escalado de los personajes no jugadores. El equilibre de la dificultad general parte de la salud que tienen los personajes no jugadores y cuánto daño hacen según el nivel de dificultad. Los personajes no jugadores tardan demasiado tiempo en morir en algunos casos, pero el ajuste en términos de dureza de los enemigos está exactamente donde los desarrolladores quieren. La dificultad en desafiante está configurada para un jugador que tiene una construcción o build de equipo casi perfecta, con los atributos máximos, maximizados, etc. Y actualmente, esto hace que los enfrentamientos estén un poco ajustados en términos de daño y salud de los personajes no jugadores. Es decir, que el margen de error de los jugadores es muy limitado. Esto también limita la diversidad de las construcciones, y se pretende que haya diversidad de construcciones en la dificultad desafiante. Por lo tanto, es muy probable que la dificultad desafiante se ajuste moderadamente, pero al final todavía debería ser un desafío, por lo que seguirá sin ser tan fácil como antes. Habrá un punto en el que se podrá acceder a la dificultad desafiante cuando las construcciones de equipo hayan progresado lo suficiente, pero esto no va a ser posible para todos. Heroico y legendario deberían seguir siendo un desafío para todos los jugadores y deberían ser dificultades difíciles. Entonces, si al final hay reajustes, será solo un poco, porque son modos destinados a ser difíciles para los jugadores que así lo están buscando. La conclusión es que cualquier ajuste de equilibrio, si lo hay, también afectará directamente a los jugadores en solitario porque los enemigos serán más fáciles de matar, pero también harán menos daño. Respecto al escalado de dificultad en cooperativo, que es cuando los personajes no jugadores obtienen armadura, salud y escala de daño en función de la cantidad de jugadores en el grupo. Los enemigos tienen que escalar la armadura, la salud y el daño porque no se puede simplemente agregar más enemigos en los enfrentamientos por motivos de rendimiento. Si bien la escala no es tan notable en los enemigos con barra roja, se vuelve muy obvia en los enemigos de élite y con nombre, pero esta escala de personajes no jugadores de élite y con nombre está demasiado ajustada para grupos de 3 y 4 jugadores en este momento. El problema, en esencia, es que las dificultades por encima de lo difícil están equilibradas para un equipo muy bueno y la élite y los enemigos con nombre escalan demasiado fuerte para grupos de 3 y 4 jugadores. Esto combinado hace que las dificultades más altas sean muy desafiantes en este momento, con baja diversidad de construcción de equipos y encuentros largos porque el tiempo de matar a los enemigos es demasiado alto. Mientras se buscan ajustes en las dificultades y la escala de los personajes no jugadores, las dificultades más altas deberían ser un desafío y deberían ser difíciles. Antes todo esto se volvió demasiado fácil y los desarrolladores están contentos que con señores de la guerra de Nueva York la dificultad haya vuelto y no quieren cambiar esto en demasía. Pero al mismo tiempo toda actividad no debería ser frustrante y a veces el comportamiento de los personajes no jugadores digamos que es demasiado esponjoso porque nos vemos obligados a vaciar cargador tras cargador tras cargador. Por lo tanto, el objetivo es ajustar las configuraciones de dificultad y la escala de los personajes no jugadores para aumentar la diversidad de las construcciones de equipo y también hacer que las dificultades más altas y el mejor botín sean más accesibles para que tengamos una mejor experiencia subiendo la escala de heroico y legendario. Por este orden, de heroico a legendario. Estos cambios llevan tiempo porque lo que necesitan actualizar los desarrolladores es el programa cliente, que es lo que tenemos instalado los jugadores y por otro lado, el servidor. Si solo se actualiza el servidor, el programa cliente que procesa nuestro juego tiene valores de salud diferentes y aún mostrará barras de salud de los personajes no jugadores cuando ya estén muertos. Además de eso, los parches del programa cliente tardan en implementarse. En general, esto será un proceso donde se dan pequeños cambios y los implementarán en múltiples parches en lugar de hacer grandes cambios que son difíciles de revertir y a medida que se vayan implementando los cambios no se debe esperar que eso sea la versión final de la experiencia de juego. Todo esto se equilibra por separado de la RAID, que no se verá afectada. Zona oscura. Se reconoce que el tiempo de matar a otro jugador es demasiado corto. El plan es alargarlo para que sean viables más y más diversas construcciones de equipo y de talentos y cuanto más se tarde en implementar esto más se puede seguir trabajando y mejorando antes de que se implemente. Los efectos de estado también se están analizando porque tienen un gran impacto. Botín. Las dificultades más altas deberían proporcionar un buen botín y los desarrolladores son conscientes de que los artículos morados caen donde no deberían caer. La dificultad desafiante no debería soltar objetos morados y un vídeo con esto sucediendo puede ser de gran ayuda de cara a los desarrolladores. Las cajas en mundo abierto y las misiones actualmente no se adaptan a la dificultad por lo que actualmente ahí se encuentran artículos morados algo que tampoco está previsto que ocurra. Con todo esto se pretende que haya quedado un poco más claro cuál es el camino a seguir aparte de tener que retocar posiblemente pero no seguro algunos aspectos que pueden marcar la diferencia. Pero vaya que la base de pasar de dificultad historia con buen equipo y puede que compañeros para posteriormente pasar de dificultad normal con buen equipo y puede que compañeros para posteriormente pasar de dificultad difícil con buen equipo y puede que compañeros sigue siendo la base que no es lo mismo que saltar directamente a heroicas como antes porque el antes ya no existe, despacio y sin correr, preparación y pequeños pasos, no hay más. Os recuerdo que suscribirse es gratis y que ayuda mucho. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora. ¡Gracias!